Buenos días, soy Pimpín. Hoy ya vamos a ver el dragón. Pero primero vamos a buscar una persona. Abórate. Entonces ahora, let's go. Bueno. Hemos llegado aquí en un parque. Que me dijeron, ya está empezando el dragón, el baile de dragón. Así que vamos con mi prima y mi prima. ¿Qué está sonando? Allá venden unos globos con linterna. O sea, globos con LED. Vamos a comprar uno. No, no. 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 Hoy día van a bailar un dragón de fuego. Un dragón de fuego. O sea, no es un dragón que escube fuego, sino que tiene llama. No sé cómo lo hacen. Ahí lo van a ver. El parque hay muy pocas luces. Así que no sé si se ve bien el video. ¿Causa con? ¿Aca? 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 Me parece que... Me parece que... Me parece que está empezando. Me parezco ahueonado así. Vamos a ver el dragón. En esta parte tiene mucho humo. Creo que el dragón sale de allá. Dice que después el dragón se va a venir por la orilla. Y también dijo el animador que cuando viene el dragón. O sea, la cabeza del dragón. Desearle un sueño. Se va a cumplir. Posiblemente. Se están empezando los petardos. Creo que ya viene. ¡Oh! El dragón se va a rondar por todo el parque. Así que ahora casi toda la gente se va por el dragón. Yo también. Vamos a ver si podemos ver el dragón cerca. Dijeron el dragón tiene largo de 100 metros. Se están bailando más de 80 personas. La weá. Brígido. Yo también soy la primera vez que veo un dragón. Un baile y tendrá un dragón. ¡Puerte puerte! ¡Ya viene! Esto que viene primero son unos peces culiados feos. Fuegos artificiales. Son unos peces. Ya viene el dragón. Hay que desearle suerte. Pero a través de un video. No sé si te cumplirá el sueño. No puede pasar esta línea. Esto que viene acá son unas bolitas de fuego. ¿Has visto a Aurelion Sol? Ya sabéis que son las bolitas. Ya. Desearle suerte. ¡Yo quiero ser un youtuber como PewDiePie! Así es el dragón. La cabeza del dragón. Se están yendo todo para allá. 100 metros. Si les sigo, no sé si se puede... Desearle más sueños. La pura cabeza se tiene que apoyarlo con... No sé. Yo creo que más de 10 personas. Bueno, si no sabéis por qué tiene que bailar el dragón. Porque... Ahora. Hoy día. Es año nuevo en China. Así que... Hay parte que bailan dragón. Hay parte que bailan leones. ¿Y por qué sale nudo? Porque enciende uno... Esta cosa... No sé cómo se llama que... Esta hueá. No se puede acercarse porque... Te puede quemar. No se puede acercarse porque... Te puede quemar. No se puede acercarse porque... Te puede quemar. así son los 100 metros de dragón y no lo voy a seguir más porque se va a rondar como 4 o 5 huertas y el parque grande muy grande recién me dijo que el dragón está hecho de madera de árboles hojas de árboles palos de bambú y con llamas viste que soy tan buena onda que vengo de la mierda a venir a ver la cultura grabarlo para ustedes así que ojalá que cumpla mi sueño bueno hoy día el vídeo dejamos hasta aquí si te gustó dale like abajo suscríbete a mi canal soy pimpín nos vemos en el próximo vídeo adiós y